Bueno, continuamos en directo, 12 y 40 minutos de la mañana, han salido los nuevos datos COVID, no son buenos datos para la sierra hoy, y tenemos que lamentar su vida, pero, a ver, por otra parte, no quiero tampoco alarmar a nadie, me da la impresión de que la semana pasada debió de ser de algunos de esos días en los que bien o no cayeron los datos, o algo pasó, porque sin ser muchos los nuevos casos que se han notificado, hay subidas en los pueblos, con lo cual, pues, puede ser eso, pero os lo contaré, os lo contaré. Antes, me voy a ir hasta Villamartín, donde se está produciendo la nueva edición del Chef Sierra de Cádiz, por allí anda Antonio Orozco, pero está con nuestro compañero Juan Manuel López, que nos va a contar en directo lo que está pasando ahora mismo en ese Chef Sierra de Cádiz, así que vamos a escuchar a nuestro compañero, ya digo, en directo. Bueno, Antonio, como bien decías anteriormente, estamos aquí en la Hacienda Rosalejo, concretamente en la semifinal de la cuarta edición del Chef Sierra de Cádiz, y estamos aquí con el alma mater de este concurso, con Antonio Orozco, Antonio, buenos días. Buenos días, buenos días. que hemos parado el concurso un momentito para poder atender a los medios y vamos ya por el sexto participante de hoy, ¿no? Sexto plato, sexto plato, sexto atractivo gastronómico del Cordero, como este año estamos dedicando esta sesión, este día de hoy, al Cordero de Interobi, al Cordero de nuestra Sierra de Cádiz, y bueno, por ahora muy sorprendente, ¿no? Cositas muy interesantes, y lo que hablábamos, ¿no? El Cordero está aquí para consumirlo y es lo que tenemos que hacer, darle esa discusión y consumir cada vez más Cordero, porque hablamos de un alimento espectacular, ¿no? Hablamos hoy también de la fase camareros y cocineros, por la primera vez en el Chef Sierra de Cádiz estamos viendo camareros realizar el servicio en mesa, y bueno, disfrutando, disfrutando y poniendo un poco en valor siempre lo que es la profesionalidad de la restauración en nuestra sierra, ¿no? Y bueno, encantados de tener la mesa de curado que tenemos, que nos acompañan, pues bueno, directora de Interobi en Comunicación, del Vacuno, Angélica Joga, Jonathan Cantero, Juan Argudo y Miguel Ángel de la Cruz, el Estrella Michelin que nos ha asesorado y nos acompaña, y un especialista en el mundo del Cordero, pues bueno, va a poner su gran grano de arena ahí para que la valoración de hoy sea súper positiva. Hoy catamos 20 platos y nos quedamos con ocho finalistas para la semana que viene. Entonces, un éxito, un éxito y contentísimo. Una cuarta edición que ya está dando paso a una quinta edición con un concurso ya consolidado, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad porque ya pensamos en una quinta edición, tenemos diseñado cómo puede llegar a ser el desarrollo de la quinta edición y pensando en nuevos productos, pensando en nuevas estrategias y formas de cocinar, vamos a estar un poco más visibles en localidades incluso de las sierras, vamos a salirnos a la calle, vamos a mover los escaparates, como se dice. Vamos a mover los fogones, como usted dice. Sí, sí, vamos a sacar, vamos a dar un poquito más de ruido y olor en la calle, porque ya os digo, Che Sierra de Cádiz nace para eso, para crear esta ruta del sabor gastronómico en la sierra. El día 15, que es la gran final, desde aquí, desde Rosalejo, desde Canal Sierra de Cádiz, vamos a poder repetir, Bartó. El día 15, a esto de las 3 de la tarde, conoceremos al mejor Che Sierra de Cádiz 2021 en tradición, en innovación y al mejor encargado de sala Che Sierra 2021 y no vamos a olvidar el premio que también hemos creado este año, que es la mejor barra Che de la Sierra de Cádiz. Un premio que trae muchas sorpresas porque hemos recibido vídeos muy interesantes y vamos a poner en valor la barra, vamos a poner en valor el poder disfrutar de lo nuestro como siempre hemos hecho, que no lo han cortado, pero que no podemos olvidar que nosotros somos de bares y que la sociabilidad de la sierra es muy dada a disfrutar en el bar y es lo que vamos a potenciar. Y es que desde el canal Sierra de Cádiz vamos a ofreceros para toda la Sierra de Cádiz y para todos los que nos quieran ver. Muchas gracias Antonio, sobre todo, por haber para un momentito el concurso. Sabemos que tenemos una intervención y tenemos aquí, no te importa, vamos a entrevistar a Miguel Ángel de la Cruz. Miguel Ángel, si puedes pasar por aquí. Estamos aquí con Miguel Ángel de la Cruz un estrella miserín en la Sierra de Cádiz. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que encantado de estar en vuestra tierra, en esta zona tan preciosa de nuestro país y que yo ya conocía, pero bueno, siempre es un placer volver a vuestra tierra. Creo que es la primera vez que vienes al concurso al Che de la Sierra de Cádiz y ¿qué te parece el concurso? Pues me parece bien, la verdad es que es una iniciativa muy importante, muy interesante siempre dar visibilidad a los cocineros de cada zona y en este caso aprovechar los recursos del Cordero pues con mayor con mayor interés. Estuviendo en una tierra de Valladolid que también es tierra de Cordero, ¿no? Sí, eso es, allí en Valladolid es una tierra donde se cocina mucho Cordero con lo cual estar aquí y poder aportar nuestro granito de arena y nuestro conocimiento pues espero ayudar, ¿no? Y espero que la gente al final esté contenta. Para acabar, porque estamos sabemos que estamos en pre-concurso, te digo, Miguel, ¿qué nivel estás viendo hasta ahora? Pues bien, siempre hay buen nivel, ¿no? Los chavales lo ponen muchas ganas que eso es lo importante y lo hacen muy bien. Pues bien, muchas gracias y te dejamos con el veredicto jurado. Bueno, pues ahí pueden ver esas imágenes que nos llegan desde la ciudad del Rosalejo con ese chef Sierra de Cádiz que vuelve a tomar forma este año presente en Canal Sierra de Cádiz. Estaremos muy pendientes de todo lo que sucede durante el concurso. Traeremos hasta a sus hogares este chef Sierra de Cádiz. Vamos a ver que seguimos teniendo protagonistas por allí o queremos ver algo más en el dice. A ver qué podemos escuchar desde el propio concurso. Bueno, mira, os comento el plato, ¿vale? Sí. Si queréis me espero, os digo. Mira, he hecho una costilla de cordero, ¿vale? Le he dado un poquito de corte tipo francés para dejarlo limpio como si fuera una piruleta. Lo he marcado en un sartén con un poquito de romero y tomillo y lo hemos metido al horno durante 10 minutos, ¿vale? Lo hemos acompañado con un poquito de un puré de calabaza la java que la hemos salteado como si fueran aquí la llamamos espárraga que es con un pimentón con comino y tal y nada, y con los recortes que hemos sacado pues le hemos hecho una reducción de su propio jugo y le hemos acompañado con eso y lo negro es una tierra de oliva, ¿vale? Deciros que todos los productos son completamente ecológicos, la calabaza, la java, todo lo hemos comprado en una tienda ecológica de aquí de la zona de Gafalema, ¿vale? Y nada, que espero que os guste. ¿Viene para acá una chiquitita? ¿Estamos aquí ¿Tu nombre cuál era? Antonio Naranjo. Estamos con Antonio Naranjo que está participando en la cuarta decida donde el ché de cierre de cabez. Exactamente. Es nuestro cuarto año y bueno, más que nada, más que un concurso de reunión de amigos, ¿vale? Donde estamos todos aquí nos encontramos, nos contamos nuestras experiencias, diferentes criterios de cocina y nada, y nos pasamos un buen rato. ¿Qué plato has presentado hoy? Pues hemos presentado unas piruletas de cordero con un puré de calabaza y unas habas de espárragas, ¿vale? Son productos muy de la sierra de Gafalema, completamente, y casan muy bien, la verdad. Y me apetecía hacer ese plato por lo llamativo que es y por lo bueno que está en sabor. ¿Tú eres aquí de la sierra, evidentemente, ¿dónde viene? Yo soy de Zahara, nacido en Zahara de la sierra. Pero, cerrano, cerrano. Ahí está, pero llevo ya como 11 años en Gafalema, ya allí afincado. Buena tierra y buenos restaurantes en Gafalema. Básicamente, la sierra de Cádiz completamente entera es maravillosa. Y además, trabajar con el producto del cordero de Borgita también es buenísimo. Pues, y tanto, es una maravilla. Y más los corderos que tenemos nosotros en la sierra, vamos. Y el clima que tenemos y todo. Y como siempre decimos que es verdad que en la sierra tenemos todo, tenemos los mejores quesos del mundo, y no es por tirarnos flor, pero es verdad, tenemos cordero, tenemos las verduras, tenemos de todo. El tiempo es lo de los amascos de borno que también son famosos y tenemos de todo. Muy bueno, las avicholas hinchonas de Villamartín, perfecto, todo, 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 pues, 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 muchas gracias y esperemos verte en la final. A ustedes, esperemos que les guste. Bueno, pues, ahí lo tienen, la última hora y el último que me se ha montado ahí, ¿no?, en el Rosarejo. La última información que nos llega desde el Che Sierra de Cádiz ahora mismo en directo en Villamartín aquí en Canal Sierra de Cádiz para contaros pues qué se está moviendo por allí, entre fogones, qué está pasando con esos platos y demás. Bueno, os adelantaba antes de irnos hasta allí, también volveremos a hacer ruta por los pueblos para ver qué tal está el tiempo ese tan raro que se nos está presentando esta semana, pero antes os quería dar a conocer los datos COVID, en concreto se han notificado 39 datos, 35 nuevos casos, perdón, de COVID hoy con respecto a ayer, hablamos ya de 9.856 casos ya acumulados desde el inicio de la pandemia, estamos a punto de llegar en la sierra a los 10.000 y eso pues ha generado lo que estamos hablando, que en concreto tengamos casos activos algunos más que en la jornada de ayer, en concreto 234 frente a los 220 que teníamos en la jornada de ayer, eso supone que hemos pasado a una tasa de 205,9 en la sierra. En cuanto a municipios, aunque hasta mañana no se tomarían las medidas, el municipio que mayor índice tiene ahora mismo de datos de tasa COVID sigue siendo espera que está por encima de los 900, hoy con 36 casos activos, uno más que ayer, tasa de 930 y medio, son 13 casos de esta última semana, 23 de la anterior, se supone que tiende a mejorar, pero también tendía mejorar o se supone que van a tiender a mejorar municipios como Arcos que es el segundo que ahora mismo tiene, bueno, iba a decir el segundo que tiene mayores problemas de COVID pero no, porque hay uno que los ha adelantado a los dos por la derecha que ahora os cuento, en Arcos hay 136 casos activos ahora mismo que son 11 más que ayer y una tasa de 441,3, eso sí, hay 60 casos de esta última semana, 76 de la anterior, se supone que esto debe de ir mejorando poco a poco, se supone, luego pueden aparecer casos cada día y que los datos no sean así, ayer eran más positivos los datos que hoy, hoy no lo son tanto, pero a ver qué pasa mañana, mañana se podrían tomar medidas, hay un pueblo de la sierra y esto hacía tiempo que no lo teníamos, que ha superado la tasa de mil, pero estamos hablando de un pueblo de 1.400 habitantes, ¿qué va a pasar? pues una gran incógnita y a ver qué pasa también mañana, pero hablamos del caso de Algar, donde hemos pasado en unos días de la tasa cero a contar con 15 casos activos de COVID y eso en Algar pues es mucho, eso en Algar es mucho porque eso en Algar hace que la tasa se vaya a 1.050,4, o sea que es una tasa elevada para un municipio pequeño, así que es complicado, es complicado, no sé cuál es la situación ayer en Algar ahora mismo porque este boom es difícil saber cuál es la razón, pero bueno, se ha debido de dar algún brote que está generando pues que ahora mismo el municipio presente ya, eso sí, a esta hora la peor tasa de COVID en la sierra porque tiene una tasa de 1.050,4, la peor en la sierra y por lo que veo pues la peor en Cádiz donde la tasa sigue bajando y estamos en torno a la tasa sigue bajando bajando y estamos en una tasa de 122, ya digo, la sierra 205, la mejoría de la última semana pues se nota todavía, pero a ver qué pasa próximamente, si quieren algunos pueblos más, Ubrique sigue con su tasa 36, Villamartín con su tasa 82, en el caso de Prado del Rey la tasa es de 161, que es más o menos la media andaluza, del todo, del todo no terminamos de librarnos lógicamente del virus, el virus está ahí y se sigue notando la presencia, de hecho, pues en tasa cero teníamos hasta ocho municipios de la sierra y ahora mismo mantenemos a Vena Ocaz por una parte, a Setenil de las Bodegas por otra, a Torre del Aquime y a Villamoyla del Rosario, o sea, ya solo tenemos cuatro o un tasa cero, por ejemplo, ha perdido una tasa cero Puerto Serrano pero tiene un solo caso y una tasa 14, o sea que ahí está, el bosque pues igual, un solo caso y una tasa 46, vamos a ser prudentes pero, hombre, tampoco seamos negativos, vamos a esperar a ver cómo evolucionan estos datos, en cuanto a vacunaciones deciros que el país ya ha recibido más de 28 millones de vacunas que ya se han repartido entre las comunidades autónomas pues y se han administrado a la gente casi 27 millones, 26,8 millones de vacunas, ya tienen una pauta completa más de 9,2 millones de habitantes, eso quiere decir que rozamos ya por fin el 20% de personas con las dos dosis o con una dosis de las que de las de Janssen que suponen la pauta completa, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días el tema de la vacunación, en el país ya el 38% tiene al menos una dosis y en Andalucía ese porcentaje sube hasta el 44,2 recuerdo que se está vacunando ya a las personas nacidas entre el año en torno al año 72 o busco exactamente la fecha creo que es 72, 73, 74 hay que pedir cita es muy importante hay que pedir cita en clic salud hay que pedir cita hay que ver en el momento en que nos pueden administrar esas vacunas ya a partir de estas edades directamente no te llama hay que pedir la cita si estás interesado hay que pedir la cita esperemos que por nuestro bien muchos estén interesados bien antes de hacer una nueva pausa para la publicidad yo quería hacer una ronda por pueblos a ver qué tal está el tiempo un tiempo que ya ayer fue un poco raro que hoy también y de raro que tiene pues que a estas alturas ya estábamos acostumbrados al solecito a las buenas temperaturas y se ha instalado una nubosidad en la sierra que está complicando pero parece que el sol llega que el sol llega aunque podría haber algo de lluvia en viernes pero el sol parece que vuelve a llegar y en Grazalema ahora mismo en la plaza del ayuntamiento de Grazalema la novedad para nosotros es que hoy no tenemos al camión de correo de momento así que vamos a correr vamos a evitarnos buena publicidad es broma entre 12 y 22 grados de temperatura se esperan hoy en la plaza de Grazalema unas temperaturas que mañana volverán a subir hasta los 26 mañana miércoles y jueves eso sí el viernes probabilidad de lluvia en torno al 70% en algunos momentos de la jornada y volverían a bajar a los 22 grados el sábado subirían a 25 y el domingo a 28 grados o sea que para este fin de semana se esperan temperaturas algo más suaves que las que estamos teniendo en las últimas semanas esto en cuanto a Grazalema me voy hasta Ubrique a Olvera a Olvera me dice Jesús pues nos vamos hasta Olvera un poquito más lejos un poquito más lejos a Olvera para ver qué tal se presenta el tiempo allí en un municipio que ya sabes con más de 600 metros de altitud y donde hoy se nos han instalado ahí abajo unas estructuras hasta ahora no las había visto no sé si en días anteriores amigos sí, sí, sí me lo está diciendo Jesús y es así eso es una exposición que itinerante de la Diputación Provincial de Cádiz que ha arrancado en Olvera y que fíjense la vamos a ver aquí desde nuestra webcam 13 grados de mínima 24 grados de máxima que se esperan hoy en Olvera algo más que en el municipio de Grazalema vuelve el sol en estos días ya lo están viendo pero hablamos de que mañana habrá una subida de hasta 5 grados en las temperaturas nos iremos hasta los 12 de mínima 29 de máxima por tanto las mínimas se mantienen más o menos estables pero las máximas van a ir a más 30 el jueves y ya el viernes se sigue dando esa probabilidad de precipitación de en torno al 70% 55 el sábado nos podríamos ir a temperaturas de 24 grados de máxima el viernes 27 de máxima el sábado 31 el domingo que es cuando recuperaremos de verdad el sol y cuando serían las probabilidades de lluvia probabilidades de lluvia ya digo de momento vemos casi similar en toda la comarca de en torno al 70 hasta el 70 el viernes hasta el 55 el sábado iremos viendo cómo evoluciona bien vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad a la vuelta vamos a continuar con más actualidad aquí en la comarca de la sierra hasta ahora vamos a ver Gracias.